¡Suscríbete! ¿Qué tal? Felicidades por el pelotazo musical. El mandanga style. ¿Qué le iba a decir? Esto cuando lo grabasteis no teníais ni la más remota idea de que eso iba a funcionar. Que va, pero ni mucho menos. Nosotros teníamos, de hecho ahí me dieron un estribillo y dos párrafos más para la canción. Lo que pasa es que luego cuando lo grabamos con la directora, me disparé, nos lanzamos los dos y salió el mandanga. Nadie pensó que 25.000 personas iban a firmar para que fuera Eurovisión. Una cosa increíble. Pues oye... ¿Cuántos tendrían que haber firmado para haber tenido que ir? No se sabe, ¿no? No se sabe, saberse no se sabe, pero a mí 25.000 personas tú dales de merendar. Hazle un bocadillo de mortadela a 25.000 personas. Pero quiero decir que no es solo que firmen, que yo tendría algo que decir también. Hombre, tú también, claro, tienes que saber... No, no, si son muchos tienes que ir. Perdón, te hago la pregunta oficialmente. ¿Tú querrías ir a Eurovisión? Hombre, yo la verdad es que no, lo respeto mucho y además yo hubiera ido en lugar de descalzo a lo mejor con calcetines ejecutivos o algo así. Sí, 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 algo así muy raro. O sea, muy bien, muy bien. Pero no, hubiera dicho que no, zapatero a tus zapatos. Sí, que lo estás petando, por cierto. Y que además ahora mismo tus fans tienen la oportunidad de verte en directo, de verte así, como te estoy viendo yo, porque estás haciendo monólogos. Sí. ¿Un monólogo que se llama? ¿Cómo es? Estoy con un show que se llama Sí, soy el Señor. Sí, soy el Señor. Y nada, estoy en el Teatro Alcázar todos los viernes hasta junio, no, un viernes al mes hasta junio. Y luego girando por toda España, este fin de semana me voy a Galicia, a Narón y a Santiago. Luego estoy en Barcelona también cuatro o cinco días, o sea que estoy a tope. El Alcázar que ahora se llama Cofidis también. Cofidis, eso es. Eso es, o sea, que da Cofidis. Y las fechas están saliendo ahora mismo por debajo, un poco a la altura, más arriba del salami. Eso espero, eso espero. ¿Hasta qué punto en tu vida es una pesadilla el quies salami? ¿Hasta qué punto...? Pues hasta el punto que a lo mejor voy a comprar embutido y no puedo comprar otra cosa. Pero además, que no te miento, ¿eh? A lo mejor veo ahí una mortadela con aceitunas estupendas y me la quiero llevar. Y no, no, tú salami, salami, nada, al final. Pues salami, o sea, he aprendido a convivir con un salami aquí detrás mío. Uno lleva un pepito grillo, yo llevo un salami. ¿A ti te gustaría tener un cuñado así, como amador? No. No, no, no por el bien de mis hijos cuando los tenga y porque no me pida dinero, ni me sangre, ni me haga striptease, ni cosas así. O sea... Oye, en el monólogo he estado viendo un poco algunas cosas que... ¿Comentas un poco los complejos? Yo creo que complejos de la infancia, ¿o qué? No, no, y actuales, actuales. Sí, no, 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 no los he dejado, no los he dejado. ¿Qué complejo tienes tú? Pues, por ejemplo, a mí... No tengo cuello, quiere decir. O sea, tengo cuello porque en algún lado tenía que colocar la nuez, pero... Pero que el cuello lo que es cuello es decir, hay que cuellazos. Pues no tengo, la verdad, que no tengo cuellazos. Pues eso, no me puedo poner jersey de cuello vuelto. O si me los pongo, me los pongo, pero les tengo que hacer dos agujericos aquí. Es un problema no tener cuello, la verdad. No, yo tenía... Bueno, sé que no he morido estrangulado, eso también está bien. Pero si tú tenías de pequeño un complejo que es el de no tener pelo en los sobacos. Ah, no. No sé si alguien lo tenía. ¿En serio? ¿Con todo lo que tenías para elegir? Con todo lo que tenías para elegir. No, no, cabrón, no me eches agua. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Si quieres te dejo, te dejo porque yo nací con doble... Yo nací con doble... ¿Doble pelo? Con doble pelo, sí. A mí me puede anidar una gaviota. ¿Pero a qué años tuviste tu pelo loso? A ver, recuerda los nueve, los diez. No, no, yo nací como un niño lobo con pelo, pelazo. O sea, mi madre me ataba así los pelos de los sobacos en la espalda y me llevaba como un asa. Oye, Pablo. Hay una cosa que me ha gustado cuando he visto en la documentación, una cosa que hiciste que yo no he tenido nunca la experiencia y es que cuando te empezaste a hacer famoso hacías bolos en discotecas. Ah, sí, sí. Tanto que hubo una vez que tuvieron que llevar a la UBI y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Pero qué se hace? O sea, a ti te llaman, que venga Amador. Y tú, ¿cuál es el trabajo? Pues es ir primero, ir hasta allí, llegas a la ciudad y luego nada, hay un momento, por la sala, si el bolo ha funcionado, como en este caso, que es verdad que se meteron como 7.000 personas, una bestialidad. Sí. Pues está todo el mundo ahí esperando y en un momento dado sales, te presentas, hola, ¿qué tal? ¡Eh, eh, eh! La gente aplaude, algunos te tiran cosas, luego nada, pues estás ahí, te haces unas fotos, te haces fotos con la gente que puedes estar ahí durante hora, hora y media y para casa. ¿Ese es el bolo? Ese es el bolo. Eso es lo que llamo paquirrines, que son muy duros de hacerlo. Ahora paquirrín va y pone música, además. Y en la primera parte se aburría y dice, voy a poner el disco, voy a hacer algo, ¿no? Y se lo pondré música. Y nada, es poco más, yo lo dejé porque hubo un momento, aparte de que me quería ya montar mi show de actor, ¿sabes? Para hacer lo que realmente vivo, que es la interpretación, porque hubo un momento, en uno de los bolos estos que hice, que pasaba la gente así en masa, ¿no? A lo mejor de repente estabas sentado y se te ponían al lado, pues eso, se me pusieron dos adolescentes demasiado crecidos, enormes, y en un momento dado, venga, vamos a coger a Amador, vamos a cogerlo. Me cogieron así entre los dos, me levantaron y yo estaba ahí, me miré en un reflejo así, como casi cayendo, me abrazaba a los adolescentes enormes y dije, creo que tengo que cambiar de vida. Voy a dejar de hacer bolo, voy a dejar de hacer paquirrines, ¿no? Radicalmente. Pero tú en realidad, tú ibas a hacer la carrera del INEF. No, yo estudié Educación Física, Magisterio, Magisterio. Pero no estudiaste antes el INEF, no llegaste a hacer eso. Intenté hacer INEF, lo que pasa es que me fui a hacer las pruebas a Valencia y no las pasé, no las pasé. ¡Qué recuerdo! Y diste un paso atrás y dijiste, profesor de... Entonces di un paso atrás, porque realmente yo hice lo de Educación Física no porque tampoco estuviera entusiasmado por llevar un chándal toda mi vida. Porque me gustan los críos y me gusta el deporte en general. Entonces entendí que dentro de lo que había era lo que más iba conmigo. Lo que pasa es que para INEF concretamente, las pruebas son muy concretas y muy físicas y hay que prepararse mucho. Yo no me preparé nada creyendo que estaba fuerte y me demostraron en la primera prueba que no estaba fuerte. ¿Es verdad que para ser profesor de Educación Física, una de las cosas que se estudia es aprender a hacer el pollito inglés? Bueno, sí, o sea, así es. Lo peor de todo es que hay gente que para el examen lleva chuletas. ¿Qué dices? ¿Qué chuleta llevas? Uno, dos y tres. A lo mejor te escribes pollito inglés porque te puede liar con el bicho. Claro, puedes decir pollita... Pero sí, sí, hay una asignatura que es una asignatura de juegos donde tú juegas. Pues juegas al pollito inglés, al tú la llevas, al teto. Bueno, pues me está interesando la carrera de repente. Sí, ¿no? Hay que estudiar. Pero al final nada, pero ¿cómo es que te vienes a Madrid? Porque tú estabas en Albacete. Yo terminé la carrera. Estaba estudiándome la oposición. De hecho, estaba ya... Estaba pues... No sé si era un mes y medio o dos para presentarme. De hecho, la llevaba bastante avanzadita. Yo igual tumbé 50 subrayadores. O sea, estaba muy... Estaba muy, muy estudiado, muy estudiado. Lo que pasa es que justo... Justo, pues eso, a 15 o 20 días del examen, estando en casa, me llamó Ernesto, Ernesto Sevilla, que estuvo por aquí porque aún huele a él. Sí. Ha estado por aquí hace poco. Huele como a hombre, ¿no? Estuvo el lunes. Y me llamó al telefonillo de casa y me dice, Pablo, que en Paramount Comedy me han comprado un sketch, un sketch que mandó por medio de Santi y de Lucas, y me han dicho no solo que me lo compran, sino que lo haga yo y que lo haga con quien quiera. ¿Te vienes? Y dije, pues sí, me voy. Le dije a mi madre que me voy a estudiar... No, bueno, me voy a ser actor. Le dije, me voy a ser actor a Madrid. Y se me va y... ¿Tú eres tonto? Y le dije, probablemente, pero ya no me pillas. Y hasta hoy. 15 años más tarde, ¿no? 15 años más tarde. 15 años más tarde y petándolo absolutamente. ¿Y cómo es tener un apellido italiano en Albacete? O sea, pues tú te llamas... Yo soy Pablo Chiapella, cámara. Chiapella. El Chiapella es italiano. Ah, pues llevo toda la semana diciéndolo mal. Yo he dicho... No, tú lo has dicho bien, porque has dicho Chiapella. Chiapella. Que está perfecto. Ah, lo que pasa es en italiano. Es que no me doy cuenta cuando hablo italiano. Ay, ay. Claro, claro. Entonces es Chiapella. Lo que pasa es que que lo digan al presentarte y un tío como tú, que es un tío elegante, ya, nada más nacer, pues queda bien. Que vaya yo por ahí. Soy Pablo Chiapella. Y de qué queréis, qué? ¿Qué queréis? O sea, ya me cuesta con Chiapella. Y nada, hablo de eso, de lo difícil que es, que me han llamado de todo, ¿no? Me han llegado cartas, te lo digo de verdad, Pablo, me han llegado cartas a nombre de Pablo Chapero. Que yo digo, esta es para mí. Es una insinución, es una insinuación. Me ha llamado de todo. Chapero, no sé si se podrá decir, pero bueno, es como me han llegado a llamar Chapo. Chiapella incluido, o sea, que me han llamado de todo, tío. Chapela, seguro. Chapela mucho, Chapela, se cree que soy vasco. Y al final, bueno, pues de tanta equivocación, pues mis colegas me terminan diciendo Chápelle. Siempre me han dicho Chápelle. Es una fórmula. Oye, he estado hablando con tus amigos. Vaya. Con los que te llaman Chápelle. Igual no son tan amigos, ¿eh? Bueno, te diré, me han contado una cosa. ¿Qué te han dicho? Me han contado de salud. Salute. ¿Es agua, no? Es una sorpresa. Me han contado que una vez estuviste en Londres y casi te atropella un autobús de esos de dos pisos. Ah, sí, pero eso me ha pasado en Londres, en Barcelona. Eso me pasa a menudo. Yo ya no sé si es que me despisto o que me atraen. Pero sí, sí, nada, pues estaba cruzando y, bueno, pues iba, pues que parecía, no sé, Landa, ¿no? Cuando recién llegaba a Madrid, cuando llegaba allí, ¡ay, ay, ay, qué bonito, qué bonito! Es que Madrid es muy grande. La primera vez que vienes, yo la primera vez que vine me dijeron, veo de repente en Goya dos corte inglés y yo colapsé. No, 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 hay dos, algo no va bien. Y me dijeron, hay trece. Y dije, me vuelvo, me vuelvo. Trece corte inglés, yo que venía de Requena. Ah, tú eres de Requena. Claro, yo soy de Requena. Manos de Requena. Ah, sí? Manos de Requena. Coño, pues allí nos conocemos todos. Claro, ahí es que no hay. Y ahora nos hacemos una pausa y regresamos con Pablo Pérez. ¡Gracias!